Esto es como el laquintan, el sonido de la lata que no dice nada. ¿Qué qué? Hoy, jueves primero de febrero, vamos a iniciar con una noticia en la cual quiero que únicamente me acompañe desde el inicio uno de los rostros más bellos y naturales de la televisión. Natural. Me puedo jactar de decir que trabajo con la auténtica Barbie humana. Ha habido tres generaciones recientes de Barbies. Georgina Duluc, Caroline Aquino y la Barbie Vanessa. ¡Bienvenida, coño! ¡Hola, Dios mío! ¡Ya por fin se fue enero! ¡Gracias por esa introducción, mi querido Lee David! Como siempre, tan espléndido y fabuloso. Señores, se fue enero, ya por fin duró 90 días, ya entramos en febrero y como siempre, nosotros estamos encargados de tener este guión full para todos ustedes. Mi introducción con relación a la belleza es porque cerrando enero, todavía ayer había un debate bastante fuerte entre... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? ¡Vitali Sánchez! ¡De nuevo! ¡Y Sandra Berrocal! ¡Ay, no! Vitali, en una entrevista donde estuvo compartiendo con los gedeondos del Edificio Rojo, dijo que Sandra Berrocal se había dañado el rostro, que tenía la boca más torcida que Amelia Cántara, y no conforme con decirlo también hizo una mueca bastante particular, que era más o menos así. Como una trombosis, algo así. Como que no era una trombosis. Así, como que se le frizó la cara. Este tipo de situaciones ocurren, y lo sabemos Barbie, tú que tienes mucho conocimiento de procedimientos estéticos, al igual que yo, cuando te inyectan mucho relleno, mucho ácido hialurónico, o también biopolímeros por lo general. La boca, al inicio, queda como que muy bien, pero después, como es un material líquido, tiende a migrar para los lados, ¿verdad? Sí. Entonces, no necesariamente te va a quedar uniforme la boca, a veces se te tuerce la boca. A veces son casos que no tienen corrección. Si son con biopolímeros, nada más la cirugía, o con ácido hialurónico, esperar el tiempo que pase. Sí, yo creo que eso es como una adicción. Yo misma el otro día te pregunté, yo dije, ¿qué se hizo Sandra en la cara? O sea, porque es muy notorio, o sea, los retoques que ya se hizo, o no sé si era que estaba muy reciente, pero se le veía la cara como hinchada, como estéricada. Yo entiendo que Sandra tiene un rostro muy precioso. Siempre lo ha tenido. Sí, normalmente las mujeres deben de esperar el tiempo completo, no hacerlo antes de tiempo, porque por eso es que se ven como exageradas, y se les ve mal, porque si el proceso es cada un año, se lo hacen a los cinco meses. Y esperar la edad también indicada. Hay muchas mujeres que son bonitas, pero antes de los 40 años, cuando realmente no lo necesitan, porque los efectos del paso de los años todavía no le han acabado el rostro, pues ya se están pullando. Sandra no llega todavía a 40 años. Vamos a ver qué fue lo que dijo específicamente Vitaly, y a colocar también una fotografía de esa cara tan fea que hizo imitando a Sandra Berroca. Tíralo. ¿Cómo se le está yendo la boca a Sandra? Atención a la... Atención a la... ¿Cómo se le está yendo la boca a Sandra? Atención a la... Atención a la... ¿Cómo se le está yendo la boca a Sandra? La cara de Vitaly es un poema. La imagen frizada del video es de diarrea. Ciertamente, Vitaly, y que tengo la oportunidad de trabajar con ella, es una mujer que maneja mucho el humor negro. ¿Tú crees que se haya pasado con relación a esto, tomando en cuenta que Vitaly es famosa por ser muy directa, por hablar en un tono de voz muy alto, y Sandra Berroca es famosa por ser el rostro más bonito de la televisión? Sí, pero últimamente con el tema de Crazy, cuando estaban en Sin Filtro en la cabina, Sandra, no sé si lo ha dejado, pero estaba haciendo mucha moriqueta. Mucha moriqueta también. Sí, estaba torciendo mucho la boca y como mirando con mucha actitud, y yo entiendo que en esos episodios que presentaron, entonces la gente, o sea, se daba más cuenta, porque se le veían los ojos como que... Y no solamente eso, también cuando se echaba a reír, la gente se daba cuenta, y ayer colocábamos, Barbie, una fotografía donde se nota ya que le hace falta una pieza, una muela. Sí. Entonces, imaginamos que ya está en un proceso, esos procesos de implantes odontológicos son bastante complejos, la encía se hincha mucho, tienen que esperar a que se desinflame, a veces pasa un año entonces para que te metan el tornillo. Lo increíble de todo esto es que Sandra tiene una abogada, no es familiar, bueno, aunque si es familiar, es su hermana, su hermana de leche. Leche, claro. Caro Brito extrañamente la emprende en contra de Vitaly Sánchez, y aprovechando que tenía a Sandra al lado, así como estamos tú y yo, Barbie, la defiende a carta cabal, a su hermanita de leche, mi amor. Pero es que ellas son intimicias, ¿por qué tiene que hundirla? Jamás, no existe. Caro, Dios mío, yo no puedo creer que tú le lambas a Sandra Berrocal con tal de hundir a Vitaly, la que un día fue tu mejor amiga. Aquí tenemos las imágenes, tíralo. Dios. Vitaly Sánchez, mi amor de por Dios, tú tienes que mirarte a un espejo primero antes de criticar a Sandra, y no es que no estoy lamboneando a la Sandra, no, pero que tú con ella no salen, ¡Nada! Y si a ella se le está doblando la boca así, a ti se le está doblando el fin también, mi hija de tanto que te inyecta. A mí me encojona y me molesta de verdad sobremanera. Una mujer criticando a otra cuando no tiene, ¿cómo criticarla? Pero si usted no tiene condiciones, no lo haga. Físicamente tú no sales con Sandra en nada. Vitaly Sánchez, mi amor de por Dios, tú tienes que mirarte a un espejo primero antes de criticar a Sandra, y no es que no estoy lamboneando a la Sandra, no, pero que tú con ella no salen, ¡Nada! Y si a ella se le está doblando la boca así, a ti se le está doblando el fin también, mi hija de tanto que te inyecta. A mí me encojona y me molesta de verdad sobremanera. Una mujer criticando a otra cuando no tiene, ¿cómo criticarla? Pero si usted no tiene condiciones, no lo haga. Caro Brito es famosa por tener uno de los mejores cuerpos. Quizá no es la más bonita de cara, pero Caro se arregla sumamente bien, ¿sí o no? Sí, es muy delicada. Tú ves a Caro sin maquillaje y es una mujer completamente diferente a cuando se arregla, pero no se ve exagerada y se ha hecho muy buenos trabajos. Tienen buen cirujano plástico. Sí, sí, claro que sí, yo sé cuál es. Yo le voy a decir algo, yo sí puedo, mi amor, porque este rostro no ha tocado todavía una aguja. Nueva, méteselo a la Barbie. Digo, métele la cámara a la Barbie. Cámara, por favor. Este rostro, yo le voy a decir algo, ustedes todas las que se han hecho ese tipo de proceso y han abusado de ese proceso, ninguna puede hablar una de la otra. Ninguna, porque al final ustedes tienen el mismo molde. Ustedes se ponen a mirar la foto de cada una y tienen la misma cara. Aparte del Hollywood 3, mi amor, del destello de Face Up. Que es la aplicación que utilizamos aquí. La aplicación. Sí, la aplicación de la cual hacen uso y abuso. Sandra Palmet y Paola Cristal. Cada vez que salimos los cirqueros en una fotografía que parece que tenemos 14 años, las culpables son ellas, esas criminales del Photoshop, mi amor. Pero, para no salirnos del contexto, mi querido Ali. Por favor. Claro, te lo cogiste muy personal. Demasiado personal, una lambona. Pero no sé si te diste cuenta de que Sandra estaba así, mirándola, como a ver qué era lo que ella iba a decir. Sí, tanta amabilidad me confunde. Sí, iba por un huevo. Claro. Ahora, eso da, señores, a denotar de que ellas nunca fueron amigas, como quisieron pintarlo en el edificio rojo. Que ellas siempre tuvieron su hipocresía y su pantalla y su papel por delante. O sea, que ese odio siempre existió, señores. Ellas nunca fueron de que quisimos la paz. De que la cancha en chana, sí. Never, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Aproveché y justo antes de iniciar este programa, les pedí a mis amigas Vitaly y a mis amigas Sandra Berrocal que, por favor, de forma breve, me mandaran un audio donde me relataran todas y cada una de las cirugías que se han hecho. ¿Quieres empezar con Vitaly o con Sandra? Con Vitaly. Ok, vamos con Vitaly. Entonces, tengo aquí a Vitaly Sánchez. Presten atención, paren la oreja. Mira, Ali, hace 10 años yo me hice una mamoplastía y una liposucción. Ahora, recientemente, hace casi un mes, yo me hice un arreglo en el abdomen porque desde esa vez me quedó una fibrosis y he dado a luz y todo y no se me ha quitado. En el rostro me he colocado ácido hialurónico en la boca y me colocaron ácido hialurónico en la nariz, en la parte de arriba como para simular el tabique. Pero ya, ya no me he hecho más nada, ¿no? Ni botox, ni nada. La gente está diciendo de mi cara que se ve rara. Yo lo dije que fue porque engordé para que el láser no me quemara en el abdomen. Tuve que subir unas libritas de más. Y como yo soy cara redonda, la cara se me ve así como hinchada. Pero yo no me he inyectado la cara. Oh, me hice la bichectomía. Hace mucho ya me hice la bichectomía que te retiran la bola de bichar, que eso es como que para que el rostro se vea un poquito más fino. Eso me he realizado. Que se realizó la tototomía y le sacaron la bola. No, la bichectomía. Ah, ok, ya. Y le sacaron la bola de bichar. Ah, ya entendí. Sí, le pusieron eso. Esa grasa la vas a necesitar cuando estés envejeciendo. Porque por lo general te hacen la bichectomía, de joven te ves muy bien. Pero con el paso de los años uno pierde tejido. Entonces tiende a verse demacrado. Yo he escuchado muchos casos de mujeres jóvenes que se han hecho la bichectomía. Y después se arrepienten. No, que no pueden. Falar. Tragar. No pueden hacer yulay. No pueden. Pero no pueden hacer la yulada bien. Sí, por eso. O sea, según yo he escuchado que eso es necesario. Porque muchas personas de genética, de la carita, que son buchonas, siempre vuelven de nuevo y les salen. No sé a una de ustedes a cuál le ha pasado. Vamos a escuchar entonces los procedimientos estéticos que Sandra Verocal se ha realizado en su misma voz. Hola, chicos de los sueños del circo. Ali, mi amor, un besito para ti. Bueno, te cuento que yo me he hecho de todo en este cuerpo tropical. Ya yo me he hecho tres de la posición. La última hace diez o nueve años. Dos veces los senos también. Una sola vez los glúteos, que lo cual me ha arrepentido toda mi vida de eso. Pero ya está hecho. Que con Dios por delante me someteré a una cirugía de retirarme los biopolímeros. Y hacemos los arretuquitos en las pompe. En mi rostro, en mi rostro yo tengo ya alrededor de cinco años haciéndome mis tratamientos. Me pongo un poquito de botox anual. También hace dos años me vengo realizando anual lo que hice a los labios. La gente no sabía porque yo nunca lo había publicado. Lo hice público, recuerdo que fue como en diciembre, que me lo hice con un excelente doctor. Y ya, más nada, no tengo nariz, no tengo pómulo, no tengo barbilla. Ya, o sea, todo el que me conoce sabe que tengo un rostro hermoso. Dios me lo bendiga. ¿Y qué te digo? Me hago mis retoquitos porque tengo que cuidarme. Los años no perdona. Y yo digo que el que puede, puede. Pero solamente eso, más nada, más nada. Los quiero y les mando un besote. Gracias, Sandra, por decir en este audio que soy tu favorito, que te encanta verme en todas las plataformas y todas las cosas lindas que dijo de mí. Tú la escuchaste bien, ¿verdad? Sí, claro que sí. Fuerte, fuerte y claro. Barbie, tú que eres bonita y estás acostumbrada a que te lo digan, porque es obvio, ¿no es algo ostentoso que tú misma te la des? ¿O esperar que la gente te la dé, realmente? No, realmente yo misma yo me la doy, pero no de una manera tan marcada. Tú sabes, porque mira la diferencia de cómo Vitaly lo explicó y cómo ella lo explicó. Te voy a decir algo. Por favor. La armonización facial, ustedes entienden que eso no es una cirugía estética, porque casi todas se lo han hecho. Lo que pasa es que el efecto no es definitivo. Sí, pero, o sea, se enmarca mucho. Se enmarca mucho también. Lo tiene la vila, lo tiene la misma sarga, lo tiene Amelia. La armonización va entonces pómulo, mandíbula, nariz, boca. Vitaly no creo que lo tenga, porque a Vitaly se le ve su carita redonda, o sea, que no se le ve como puntiaguda aquí abajo. Sí, pero yo sí pienso que a Vitaly no me gustó cuando le hicieron la boca más grande, porque ya la tenía muy carnosa, y también cuando le hicieron su toquecito aquí en la nariz.